Y que tal a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Nier Automata Estoy aquí con los protagonistas en realidad del juego 9S y 2B Y como verán tengo un lienzo en la cabeza, no sé si se le llamara lienzo o lazo Pero lo conseguí en una misión secundaria y me pareció, no sé, interesante Y se la podía equipar a 2B, así que se lo equipe ¿Qué más? Le tengo que contar a ustedes Bueno, sobre las misiones secundarias como verán en el mapa Tengo como 425.2 misiones secundarias Voy a... ¿Cómo se llama esto? Había algo que les quería... No, 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 no No sé si les quería enseñar Creo que era el tema de la arma Sí, creo que había una arma que podía mejorar, no sé si ya lo hice No recuerdo bien Mejorar... Esta, sí, 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 sí La voy a mejorar porque la he estado ocupando últimamente Que es la arma... Es el arma principal, o sea, no sé si principal Pero fue la que teníamos en el inicio del juego Y que la habíamos perdido en la batalla contra los Juliet Y... Cuando la recuperamos, bueno, la empecé a usar, la he usado bastante Y... Ha llegado el momento de... Mejorarla Vale Ahora necesito otras cosas para mejorar el nivel 3 Pero ya estamos en el nivel 2 Y con eso me quedo contento Vale, entonces ¿Qué tengo? Vale, ahora déjame meterme a las armas Y ahora deberíamos tener... Esta, el señor de las bestias Debería ser más... Penca Que el tratado virtuoso Ah, por cierto, donde verá que... Se va desbloqueando la historia La primera parte parece que la había leído El primer encuentro con mi amante Y el nivel 2 desbloquea, no pude conectar con mi amante Vale No sé todavía qué significarán... Algún significado tendrán que tener estas cosas De hecho creo que el... El... La... La espada principal La tengo mejorada a nivel 3 Y... Nivel 4 no se puede porque... El... El caballero que está aquí El... El... El caballero que... Vende armas... Eh... Me dijo que no puede... Mejorar armamento a nivel 4 Eso significa que... Tendremos que encontrar... Eh... Otro más en el futuro supongo yo Que nos permite mejorar... Eh... El arma... Vale... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a... Eh... Quedó pendiente del capítulo pasado... Bueno, yo estuve haciendo bastantes misiones secundarias Como les dije... Eh... Prácticamente ya se llenó el mapa de... De misiones secundarias Mmm... Vale... Vamos a ir a hacer la de... Los traidores... Recuerdan que... Nos llegó esa transmisión de... De... Desde el... Bunker Donde nos decían que habían... Androids de Jorah que... Que se habían... Pasado... Al lado... Al bando enemigo... No sé si al bando enemigo... Pero... Básicamente desertaron... Así que... Vamos a intentar acabar con ellos... Vale... No los veo por acá... Estarán arriba del Goliath... Puede que estén por sobre esto... A ver... Voy a intentar subir por acá... Que al parecer... No sé si puedo subir... Sí se puedo... Vale... Pero necesito llegar... No... Bueno... A mí me sirve igual... Vale... Aquí hay una caja... Genial... Yo no pensé que se iba a poder subir este Goliath... Pero... Pero es interesante... Vale... Por aquí se puede... Por aquí se puede... Vale... Y... ¿Dónde están? Vale... Algo... No anda bien... No lo encuentro... Mmm... Veamos... Vamos a ver... Otra mirada... Vale... A ver... Veamos... Vamos a ver... Otra mirada... Aquí no hay nada... Me marca algo aquí... Aquí hay un punto negro... Justo aquí... ¿Qué será por abajo? Puede que esté por abajo... No sé si hay cosas por abajo acá... ¿Qué es esto? Anuncia... Es una caja... Causa... Por el colapso... De un espacio abierto... ¿Por qué hay una caja tan enorme... Dentro de la ciudad? Vale... Por lo que parece... No puedo pasar... Debajo de esto... Mmm... Extraño... Extraño... No... Algo... Algo pasa... No... No lo acabo de entender... Pensé que... Algolead... No... Algolead... Tampoco se puede entrar... ¿Y esto? Vale... No... No lleva a ninguna parte... Y... Quizás por acá... No... Vale... Entonces no... Vamos a ir a la siguiente zona... A lo mejor es que... Puede ser que no... Yo pensé que... Puede ser... Quizás signifique que... No es que hayan tres... Es que pueden estar por una de estas zonas... ¿Podrá hacer eso? Me... Me... Me tinca a mí... Me tinca que puede ser... Eh... Eh... Una... Esperen... Esperen un segundito... Esto no me demora nada... Necesito responder algo... Y... Ya... ¿Dónde dejo la cuestión? Ah... No se han de dejarlo... Ahí sí... Vale... Entonces nos vamos a ver a la siguiente zona... Y... Vamos a buscar... Vale... Este no sé si puedo acceder a un... Piso superior... Vale... Si se puede... Pero... Estarán arriba... O... Voy a ir a perder mi tiempo... No... Porque esta parte del edificio... No... No va hacia la misma zona... Vale... No... Eh... Vamos a bajar de nuevo... Oye... ¿Qué es lo que hay ahí? No... Pensé que había algo enterrado... Vale... Entonces... Vamos a tener que ir a la... Otra zona... Vale... Creo que me tengo que subir al... Si es porque no puedo ir por acá abajo... Vale... Hay que subirse a este... A esta carretera... Las cajas que todavía no podemos abrir... Vale... Aquí hay enemigos... También tengo un nuevo... Mejoré el pod... Y ahora... ¿Dónde está? Les voy a mostrar el ataque... Ahora tengo este como... Especie de corte... Filo... Supremo... Y... Me pareció bacán... Y me gustó... Me pareció interesante... Vale... A estos tipos que... Al parecer... Los NPC... Reaparecen siempre en el mismo lugar... Entonces... A ese... A esos... A esos robots... Los he matado ya... Un par de veces... Ya... Ya están más repetidos que... Vale... Que extraño... ¿Por qué no aparecen? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que hacer algo? ¿Y si se buggearon? Espérate, espérate... Acá hay un edificio... No puedo pasar por él... Vale... ¿Quién me explica... Lo que está sucediendo? Eh... Qué raro... No entiendo... Están por mi nivel... ¿No? ¿Por ejemplo... Esto se ve como que estuviera más arriba... Como... Que no estuviera en la calle... Ej... Terreagnol... Sin hacer nada, vale, que extraño. Marca esa zona, esta zona que subimos cuando peleamos con el Goliath aquí, esa es la zona que marca, vale, veamos, vamos a revisar una última vez aquí entonces, vale, un piso más. Vale, y... No están. ¿Acá? No, aquí es donde partimos, o sea, cuando llegamos... Uno fue de acá, sí puede ser que fue de acá. Ahí hay otra caja. Vale. No sé, la verdad. Vale, vamos a continuar entonces con las misiones principales, no queda otra. Vale, me marca que están aquí. Ahí están, po. Ahí están, po. Alerta. Los objetivos son unidades 22B y 64B, actualmente designados para detención. Um... ¡Ven para nosotros, idiota! Preparate para engañar y informe al capitán. ¡Vale! Vale, se ve en brigio. Oh, pero calmado. Como pelean igual que nosotros. Vale, vamos a... Bien. Estuvo buenísima. Bueno, al final lo encontré porque... Lo seguí buscando por un rato. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! 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 ¡Pegan duro, no? Me refiero a ver, es raro pegarles como que... Me bloquean los ataques. ¡Sí! ¡Ey, ey, ey! ¿Ahora por qué sale? Como si pudiera... ...roberdar círculo. Bueno, vamos a atacar... No, no. Vamos a atacarlo... ...a distancia. Bien. ¡Uff! Pega demasiado. Wow, me parece... ...me llama la atención esta... ...esta pelea. Básicamente no te podía acercar. Qué extraño. Si no fuera porque tengo mi super habilidad. No, ¿se van a ir? Vale, escaparon. Vale, ¿eso qué significa? Lo pongo a tener que ir a buscar a otra parte. Ah, vale, entiendo. Ahora entiendo lo de la... Vale. Pues vamos a tener que ir a buscarlo... ...a otro lugar. Vale. Me queda algo. Bueno, no sé si estarán por aquí. De hecho, si están por acá me los marca... ...al tiro como un punto y después yo los tengo que encontrar... ...por así decirlo, en el mismo plano. Eh, vale. Vale. Vale, vamos a revisar si están acá. Aunque me tinca que... ...no están. Y el problema es que después se van a venir para acá igual. No van a tener que subir todo, ¿no? Vale, entonces tenemos que ir hacia el otro lugar. Están las máquinas que vamos a pasar de ustedes... ...por ahora. De hecho van a volver a salir las máquinas que están acá. O no. Ah, no. No volvieron a salir. Menos mal. Vale. Tampoco me los marca aquí. Ah, sí. Aquí están. Uh. ¿Empezaron a agarrar el tiro? Bien. Parece que se recuperaron, ¿no? Se recuperaron. Y subieron hasta nivel, ¿no? Bien. Parece que se recuperaron, ¿no? Se recuperaron. Y subieron hasta nivel, ¿no? Vale, ¿por qué aparece apretar círculo? ¿Qué fue eso? No se vio. No vi nada. Vale, sale. Si se fijan, sale apretar círculo. Si ahí apreté de nuevo. No sé lo que es algún ataque especial que solamente se los puede hacer a estos tipos. Así pareciera ser. Vale, cuidado. Hay que recordar que los androides se pueden autodestruir. Uy, pero toda la tabla que es que tira. Bien. Vale. Algo en la ropa de roja hay que tener cuidado. ¡2-2-B! ¡Mierda! 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 Ok. Atlas. ¡8-2-B! ¡64-B! ¡¿Qué del esto?! ¡8-B! Vale Vale, esto de los... Vale, vale, nos están recomendando que... ¿Cierto? ¿Qué pasa? Bueno, ahora que hemos avanzado un poco más en esta trama, también me parece sospechoso que hayan desertores. Ahora vamos a esquivar. No nos queda de otra que atacar con largo alcance. Vamos a ver si el pod de los misiles le hace más daño. También puedo disparar el láser. Bien. 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 Aguanta, caleta. Aguanta la capitana. No. Bien. 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 Es difícil pelear cuando uno no se encuentra en el mismo plano. No me ataco. No me ataco. Estaba cargando el ataque. No. Vale, le queda nada. No. No. Cuidado. Bien. Wow. 10000G. Vale. Ha sostenido un arma. Lanza tipo 40. Vale. 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 Vamos a averiguar eso. También me dejó metido el asunto. Vale. Por acá no puedo. Si, si. Vale. Vale. Vamos a averiguar eso. También me dejó metido el asunto. Vale. Si, si. Vale. Vale. Último modelo de Yora. ¿Tiene historia? Hola a todos. Soy 42S. Vuestro ídolo favorito del escuadrón Yora. Del corte defensa 2C Norte. Os traigo noticias candentes del frente. Así que a darlo todo ahí fuera. ¿Estamos? Vamos equipo. Vale. Vale. Vamos a ir entonces al campamento nuevamente. A hablar con Anemona. A ver qué nos puede contar Vale Me parecía curioso Eso de que, bueno, que no aparecieran Me costó Un tiempo encontrar A los androides A bajar a estos activos, no es necesario Enfrentarlo en realidad Y creo que, si me encima tenemos que ir Por otro lado Este creo que aquí hay un punto Ah, será el Koliath? Puede que indique el Koliath de ese punto, no lo había pensado antes Puede que sea Vale, esto es misión Bueno, esto que estamos haciendo es misión secundaria Por si acaso Pero es que me pareció interesante Entonces vamos a ver qué onda Si, ¿en qué puedo llorar? Teníamos que comprobar algo contigo ¿Qué puedes decirnos de los soldados Lloras que te robaban suministros? Es la primera noticia que tengo ¿Eh? Guardamos los suministros en varias ocasiones Pero, por lo que sé No falta nada Entiendo, bueno, gracias ¿Y eso nomás? Extraño ¿Y eso es que esos soldados no robaron nada Lo que significa ¿Qué? 9S a la comandante Come in Operator 210 aquí Go ahead Es acerca de los soldados Lloras que deserciaron Copy eso, 9S Nos confirmamos su estatus en este lado No, pero, quiero decir La resistencia dice que no de sus almacenadas No, lo que pasa aquí Dejamos acceso a los datos sobre esta misión La orden llegó del Comandante ¿Qué? Operator, no entiendo Cuidado, 9S No tengo más información ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Por qué suena raro mi audífono? ¿Qué? Estamos aquí para luchar, eso es todo. Entonces vamos a ir a la misión principal. A continuar. A saber más. La basura. Vale. Eso es un enemigo extraño. ¿Qué? ¿Qué clase de...? ¿Qué está pasando? Espérate. No veo que tengan vida. ¿Qué significará eso? Ah, si tienen vida. ¿Qué? Mira, se quedó atrapado. Bien. ¿Cuántas son? Oh, es un super coático. Guau, 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 guau. Vale, no... No comprendo lo que sucede. Wtf. Y al parecer solamente hay que pegarle... Guau. 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 Me voy a gastar toda la... Madre de maldito... Y el otro desapareció. O sea que uno era el que contaba o algo así. Ya no entiendo nada. Ya no entiendo nada. Bueno. Toca averiguarlo. Imágenes muertas. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. Vale, hay que bajar. Ciudad anegada. Investiga la cueva subterránea. Vale, tenemos dos lugares. ¿Qué nivel son estos? Quince. Vale. 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 Vale, exactamente si a dónde hay que ir. Vale, tiene pinta de que... Vamos a ir a... Investigar los dos lados. Vale. Básicamente aquí no había nada. Una caja. De las que no se puede abrir. Genial. Genial. Vale, eso significa que solamente tenemos... Una posible dirección. Vale. Vale. ¿Y estos qué son? Wow. Vale. Creo que había otra dirección. Voy a intentar investigarla. Seguirá por acá. Semilla, planta. Tenemos una puerta. Bien. Significa que aún no podemos ir por ahí. Ya hemos pasado por más de una puerta como esa y llevamos un buen rato ya sin saber cómo las vamos a abrir. Mirá a todas estas máquinas muertas. Parece que han estado aquí durante un tiempo. Exacto. ¿Dónde chiste estamos? Vale, esto se ve interesante. ¿Qué es este lugar? No lo sé. No hay nada así en el database. Tiene la interacción alienígena. WTF. ¿Qué es esto? No tiene vinta de ser algo muy bueno. Vale, ¿qué pasa? ¿Video? ¿Qué? ¿Están muertos? Están muertos. Están muertos. Están muertos. Destruidos los aviones alienígenas. Bienvenido. En la jardín de nuestros creadores. ¿Vale? Tienen una pinta muy familiar. ¿Qué? ¿Túbi? ¡Aquí! Mi nombre es Adam. Los alienígenas que buscan no más están aquí. Están muertos hace años. Hace por nosotros. Las máquinas. Las máquinas. ¿Y quién sabe? Quizás nos vamos a muertos los androides después. Las máquinas son armas que son capaz de evolución. Podemos crecer. Podemos. Podemos. ¡5,800,000! devor� la... Super, 30,000,000. Menos 20,000,000,000. ص Es un enigma. Ellos mataron un número de números de su propio tipo, pero amaban igual a medida. Es fascinante, ¿verdad? ¿Qué podría causar ese comportamiento? Nosotros nos dedicamos a desarrollar este regalo de la humanidad. Y ahora, nos permiten que nos ayuden. Nosotros hicimos en su origen. ¿Has ayudado con qué? Es sencillo. Nosotros necesitamos para ubicar los humanos en la luna, y traerlos a nosotros. Nosotros nos desechamos y analizamos ellos, para descargar sus secretos hacia la luz. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Nos nunca haríamos hecho eso! ¿Puedes creer esto? ¡Esto es malo! Bueno... Yo creo que esto termina las negociaciones. La única opción restante es destruirte. De la misma manera que destruimos a estos pequeños aliados. Hmm... Extraño, ¿no? El tiempo se crea corto. Este año... Este es el truco que nos dejó a nuestros creadores. Como de tus humanos adorados... Creo que veremos, ¿no? ¿Estamos? Eh... ¿Qué? Vaya que quedé confundido. Vaya locurote... ¿Y esta mierda eran los aliens? Estos seres... Y entonces... Si entendí bien... Los alienígenas que llegaron a la tierra también crearon... Bueno, crearon a las máquinas... Y las máquinas se los pidieron? ¿Vale a la otra vez? ¿Vale a la otra vez? ¡Qué dolor! No entiendo... ¿Y cómo vamos a subir ahora? ¿Vale? Si, Greg, marcaré la data posicional en la mapa. Mmm... Vale... Interesante. Vale, entonces esto... Claramente no podemos usarlo todavía. Vale, y supongo que la salida... Será la misma por la... Que la bajada, pero... Ah, vale, vale, vale. Esto no estaba antes. De hecho está... Anemona. No, pirada. Vale. Vale, interesante. Pues acá ahora tenemos... Punto de acceso del teletransporte. Selecciona transporte en un punto de acceso... Para viajar a otros terminales. Hay montones de puntos de acceso... Por todo el mundo. Pero tendrás que desbloquearlos... Antes de usarlos. Bien. ¿Eso significa que ahora vamos a poder tener viaje rápido? ¿Eso me estáis diciendo? Oh, pero qué hermoso. Esto... Wow. Esto soluciona... Mucho... Ahora nos vamos a tener que... Ahorrar las... Los sendos piques... Los sendos piques... Que nos pegábamos para las... Para las misiones. Vale, tenemos que volver al búnker entonces. Vale, sumo que aquí no hay nada más. Vale, vale, vale. Dejo de dar jugo. Bueno, ¿qué iba a decir? Ah, le he de comentar que pirada... El personaje pirada me llama la atención. Bueno... Bastante... Bastante peculiar... Su personaje. Búnker. Destino Búnker, sí. Me parece interesante... Original... O sea, no original... Porque ya... No hay algo que... Que haya inventado en ir autómate, pero... Está buena la idea de traspasar la conciencia a otro cuerpo y... Y con eso... Viajar. Me refiero que... Es interesante que le hayan puesto un significado al viaje rápido, más que... Cualquier cosa. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Qué mejor misión... Es de gather additional intel... On the individual known as Pascal. ¿Y a mean the freaky machine we ran into? This order comes directly from the council. Knowledge of such unique individuals... Is essential for the success of future missions. Understood. Interesante esto Interesante porque Significa Vale, tenemos correo Pascal era el tipo que vivía en la aldea En la aldea... No, ¿qué onda? Uh, menos mal En la aldea de las máquinas buenas, por así decirlo Vale, tenemos un par de misiones aquí Muy pesada 2B, la han barro Recuperador Vale, tenemos harto dinero, así que podríamos Voy a comprar un par de De B1 Y el B2 igual está bien, pero por si acaso Voy a comprar la misma cantidad Y aquí voy a comprar eso Vale, lo vamos a dejar así Y estaría bien descansar Le vamos a hacer caso ¿Quieres descansar? Sí Esto no sé si tendrá algún efecto Así como... No sé cómo explicarlo Algún efecto en el juego Guardar Quiero continuar jugando Sí Vale Entonces vamos a ir a ver ¿Qué onda lo de Pascal? También tenemos... Voy a aprovechar de... Creo que era esta, ¿no? No, no era esta Tenemos una secundaria por acá Voy a aprovechar de tomarla Y dejarla activada 2B ¿Eres tú? Sí Pero... Gracias al cero Me llamo 16D Mi instructora, 11B Fue compañera tuya De escuadrón En el asalto De la fábrica abandonada Supongo que no... Fue abatida durante la batalla Ya veo Qué pena Fue lo más parecido Que he tenido un mentor Era tan fuerte Y admirable ¿Qué pasó con su cuerpo? No lo sé Sé que está fuera de lugar Para... O sea, sí que está fuera de lugar Para irte esto Pero bueno Si te encuentras con algo de ella ¿Te importaría traérmelo? De más que sí No es prioridad Ni nada así Solo si tienes tiempo Bueno Vamos a aceptar entonces Su Petición Negativo Aún no se ha rubelado La caja negra de 11B Puedo batir Acerca de la fábrica abandonada ¿No? Vale Recuerdos de 11B Vale Una misión Entonces vamos a ir a La aldea de Pascal A ver Qué trama Pero Eso quiere decir ¿Qué quiere decir? Que Vamos a tener que investigar La aldea Pacífica Y algo No muy bueno Va a ocurrir Me tinca Puede ser Vale ¿Cómo se llamaba? Aldea de Pascal Vale Vale Interesante Pregunta a Pascal Por las formas de vida Mecánicas Pascal está arriba ¿Por qué preguntamos? A ver ¿Será importante esto? Voy a preguntar por La otra Magna Pascal ¿Pascal? 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 Aside from this village Are there any other machines That are cut off From the network I suppose that unpleasant songstress You so kindly defeated In the amusement park Wasn't part of the network You mean that singing thing Oh and of course There's the forest kingdom But Forest kingdom? Yes It's a vast woodland area Not far from here There's a group of machines there Attempting to build a nation of sorts They're quite hostile to outsiders however We can't so much as go near the place Where is it? North east of the city ruins You should be able to reach it By passing through the ruins Of the commercial facility If you go however Be careful Things have been rather rough there lately This Forest kingdom Sounds like something we should check out Definitivamente ¿Y eso nomás? Yes, to be Vamos a hablarle más cosas ¿Por qué? ¿Por qué hiciste no luchar? Llevamos vivos cientos de años Hemos perdido a muchos amigos Una y otra vez Pero perder amigos No es lo que me asusta Lo que me asusta Es que Me he acostumbrado a ver Morir a aquellos que me importan Por eso decidí que ya estaba bien ¿Y has to be? Vale Preguntar por las alienígenas ¿Sabes algo de los alienígenas? ¿Los alienígenas? ¿Te refieres a nuestros creadores? Exacto Lo siento Pero no puedo contarte gran cosa ¿Por qué no? Llevamos luchando cientos de años Sin recibir un solo mensaje de ellos Supongo que el hecho De que ya no se molesten En darnos órdenes Es otro buen motivo Para dejar de luchar Me entiendo Bueno Están muertos Pascal O sea que Estas maquinitas Eran controladas Obviamente por los alienígenas Pero Esa otra forma de vida Que incluso también vimos Con el primer jefe Que nos enfrentamos Que era esa especie De humanoide Que Iba aprendiendo cosas Interesante Demasiado interesante De hecho Vamos a guardar rápidamente Vale Yo creo que vamos a dejar El capítulo de hoy Aquí Entonces la siguiente Misión principal sería Creo que esto Vale Este es el recuerdo De 11 De 11B Fotografías ¿Dónde está la misión principal? Aquí Nosotros estamos Deberíamos estar Aquí Sí Vale Hay que salir aquí entonces En ciudad torre Y Vamos a ir a la misión principal Que lo dejaremos Para el siguiente Cuidado Vale Me despido entonces Aquí con Nuestros androides favoritos En la idea de Pascal Y nos veremos En el siguiente Cuidado Dejen su Like Si les gustó el video Y suscríbanse Para ver más Miel Adiós Nos vemos Liar Adiós ¡Suscríbete!